Quisiera poder hablarte Decirte cuánto te amo Y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre tibias, cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente Yo no he podido superar Perderte Quisiera tener el tiempo Que se me escapó y no brille Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente Yo no he podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Es el sabor amargo de tu ausencia Vivir sin perder Cuanto me duele La vida va pasando y tu no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente Yo no he podido superar Perderte 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 Gracias por ver el video.